Buenas tardes, yo soy María Jesús Rosa Amparga, catedrática de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid y quiero presentaros el nuevo título de un diploma de especialización en análisis de la conducta. Este diploma es una continuación del máster que tuvimos los años precedentes y que intenta ser una condensación de todo lo desarrollado a lo largo de estos años. La especialización en análisis de la conducta, desde mi perspectiva, es una necesidad para cualquier persona que se haya formado en psicología y que quiera desarrollar su tarea profesional en el ámbito de la psicología científica, sea cual sea su rama de especialización. No pensemos que el análisis de la conducta es exclusivamente para la terapia psicológica, sino que sirve como aplicación en cualquier campo en el cual el comportamiento humano sea relevante. Existen hoy en día muchos, muchísimos programas de formación en terapias, en terapias conductuales, contextuales, cognitivo-conductuales, pero lamentablemente, al menos en los países de habla hispana, la formación en análisis de la conducta, en las bases del análisis de la conducta, es inexistente. Este diploma es una absoluta novedad, una ocasión realmente única para que todas las personas interesadas en este ámbito, en esta disciplina, adquieran esas bases que son absolutamente necesarias para la práctica de la psicología, ya sea en el campo de investigación, ya sea en el análisis experimental, ya sea en el campo aplicado, como digo, en cualquiera de sus áreas. Contamos en este momento con los mejores profesores, las personas más expertas en cada uno de los ámbitos, desde las cuestiones más teóricas, filosofía de la ciencia, filosofía de la psicología, conductismo radical, interconductismo, como ya en cuestiones metodológicas, experimentales, laboratorio animal, laboratorio humano y, por supuesto, lo que son elementos propios del análisis de la conducta, el estudio de la conducta verbal, terapias, aspectos de intervención clínica, etc. Digamos que en poco tiempo, a lo largo de un curso académico, se recorren los elementos esenciales explicados, como digo, por los mejores docentes e investigadores que hay en el mundo hispano. El diploma se combina con prácticas en centros especializados, tanto sean de análisis experimental, quien quiera entrar en contacto con laboratorios animales, algo que cada vez es más escaso durante las formaciones de grado, o también en el mundo aplicado, clínicas en las que hay intervención en diversos tipos de problema. No puedo deciros más que es una formación altísimamente recomendable, yo creo que de la máxima calidad y en la que todas las personas implicadas estamos deseando ofrecer la mejor docencia y la mejor formación. Así que os invito a ver las fechas para la inscripción, a ver el programa, los contenidos y os animo a cursarlo. Sin más, hasta pronto, espero.